Reflexionando sobre la realidad evolutiva. 1. Definiendo la emergencia. Disponemos de los conceptos de materia, energía y entropía, pero no de una noción clara sobre organización propagativa en el sentido que tratamos de articular aquí. Y si el modo en que la biosfera se autoconstruye puede ser no algo rítmico, tal vez la historia forme parte de la manera en que debemos explicar, en la práctica, la persistente emergencia de novedad en aquella. Stuart Kaufman. Desde el clásico artículo de P. W. Anderson, More is different 1, la reflexión sobre la totalidad y los fenómenos emergentes es una constante tanto para los físicos 2, teóricos como para los biofilosofos 3. Según Anderson, la capacidad para reducir cualquier fenómeno natural a simples leyes fundamentales no implica la capacidad de que a partir de estas leyes podamos reconstruir el universo. 4. En el ámbito de las ciencias de la vida, la anterior afirmación supone que la explicación total de los fenómenos vitales no es posible a partir de las leyes elementales que conforman los paradigmas de la química y de la física, por tanto, a partir de estas leyes no podemos explicar qué es la vida. La afirmación de la apariencia de propiedades que surgen a un cierto nivel de complejidad, pero que no se dan en los niveles inferiores, parece ser una constante en la historia del universo. A estas propiedades, que brotan de las relaciones de los elementos de un sistema, que aparecen a medida que los sistemas evolucionan en el tiempo y que están siempre referidas a la totalidad, las llamamos propiedades emergentes, estas propiedades emergentes, por otra parte, no pueden ser anticipadas, deducidas o conocidas a partir de los elementos del sistema antes de que se hayan manifestado por sí mismas. La emergencia es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como acción o efecto de emerger, y emerger, como brotar, salir a la superficie del agua u otro líquido, y puede usarse en sentido figurado. La emergencia, pues, significa el resultado de algo nuevo, como las islas que emergen en el mar, o como el agua que, estando sumergida en el venero, brota en la fuente. Emergence, la palabra original en lengua inglesa, es definida en el Webster S Diccionario de manera muy semejante a como la define el Drahe. Sin embargo, en la enciclopedia británica la entrada a emergencia se describe ya, en un sentido más estricto, como, la aparición de un sistema que no puede ser predicho o explicado por las condiciones antecedentes. En el siglo XIX, el filósofo inglés George Henry Lewis distinguió entre aquellos fenómenos naturales que pueden ser predichos, a los que denominó resultantes, y los que no se pueden prever, que se conocen como emergentes 5. David J. Chalmers llama la atención sobre la polivalencia del término emergente, puesto que a menudo puede causar confusión tanto en ciencia como en filosofía. Chalmers distingue entre emergencia débil y emergencia fuerte 6. Cuando, a pesar de lo inesperado de un fenómeno emergente, éste puede deducirse, aunque requiera una gran cantidad de cálculos no obvios, tal fenómeno puede ser considerado como emergencia débil. Sin embargo, la emergencia fuerte, la que verdaderamente llamamos en este ensayo emergencia, si verdaderamente se da en la naturaleza, tiene consecuencias radicales. La emergencia fuerte, en términos filosóficos, supone que las realidades que acontecen en un nivel más alto no están ni conceptual ni metafísicamente necesitadas de las realidades de más bajo nivel. Por otra parte, Stuart Kaufman VII, profesor emérito de bioquímica de la Universidad de Pensilvania, llama la atención sobre otra doble consideración de la emergencia, según se considere en el campo epistemológico o en el campo ontológico 8. La visión epistemológica supone que un sistema es lo suficientemente complejo para ser explicado por leyes de nivel inferior, sin embargo, la visión emergentista ontológica afirma que, de hecho, aparecen nuevas realidades con características propias, las cuales forman parte de la constitución del universo. Cuando hablamos de emergencia, nos referimos a la emergencia fuerte y a nivel ontológico, es decir, la aparición de una nueva realidad. La hipótesis emergentista se opone al reduccionismo, que ha sido el paradigma imperante en la ciencia desde el siglo XVII. El paradigma emergentista supone que la realidad no es estática, sino dinámica, en continuo cambio y desarrollo, el proceso evolutivo de la vida sobre la superficie del planeta Tierra está produciendo continuamente realidades nuevas en los distintos niveles que conforman la realidad. Así pues, la biosfera, en su evolución permanente, está ejecutando algo literalmente incalculable, no algo rítmico y fuera de nuestra capacidad de predicción. Y ello no es sólo debido a la incertidumbre cuántica o al caos determinista, sino a una razón diferente e igual de o aún más profunda, la emergencia y la persistente creatividad de que está dotado el mundo físico. 9. Philip Clayton ha desarrollado un argumento complejo y polifacético para una visión del mundo basada en la llamada emergencia fuerte, sistemas nuevos y complejos pueden llegar a la existencia con sus propias estructuras, leyes y mecanismos causales. Clayton admite que este concepto de emergencia supone cuatro elementos, monismo ontológico, la aparición de nuevas propiedades, la irreductibilidad de lo emergente a niveles más bajos y a las interacciones, y, por último, la influencia causal del todo sobre las partes 10. Discutiremos en su momento qué puede significar este monismo ontológico. Los emergentistas, cuyo eslogan, siguiendo a Anderson, podría ser, mas es diferente, se alzan contra los reduccionistas, para los cuales el todo puede explicarse por la suma de las partes, y la imagen del todo real representa con fidelidad los constituyentes básicos y puede dar razón del todo a partir de sus elementos constituyentes 11. Por contraposición, según John Polkingome, la emergencia fuerte correspondería, en cambio, a un caso en el que un nuevo principio causal de una clase distintiva no presente en niveles de complejidad inferiores cobra actividad en un sistema complejo. Entonces, más sería radicalmente diferente, 12. En el microcosmos, las propiedades de los hadrones, protones y neutrones, no son las propiedades de los quarks y gluones que los constituyen. Las propiedades de los átomos no son deducibles de las características de las partículas elementales, protones, neutrones y electrones. Las propiedades de las moléculas no son deducibles de las propiedades de los átomos, así, las propiedades químicas del agua no son deducibles de las propiedades del oxígeno y del hidrógeno. Las propiedades de una proteína no son, sin más, deducibles de las propiedades conocidas de los aminoácidos que las constituyen. Se cumple siempre que el todo es más que la suma de las partes. En los seres que llamamos vivos, las propiedades de la célula, como unidad viviente, no son deducibles de las características de las biomoléculas de que están compuestas, igualmente, las propiedades de los organismos pluricelulares no son deducibles de las propiedades de las células de que éstos están constituidos. Las propiedades del todo no están determinadas por las propiedades de las partes. En biología y en bioquímica, la emergencia cubre los dominios desde los átomos hasta los organismos. Algunos de los grandes periodos de la historia natural pueden describir niveles de emergencia, la aparición de la vida, la aparición de la experiencia sensorial, de la conciencia y de la reflexión moral, 13. Podríamos decir que las propiedades de un ecosistema están siempre referidas al conjunto de todos los elementos estructurales y funcionales que lo componen, pero no al análisis de cada uno de ellos. A este propósito, F. Capra nos dice. El gran shock para la ciencia del siglo XXI ha sido la constatación de que los sistemas no pueden ser comprendidos desde el análisis. Las propiedades de las partículas no son propiedades intrínsecas, sino que sólo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto mayor. En consecuencia, la relación entre las partes y el todo ha quedado invertida. En el planteamiento sistémico, las propiedades de las partes sólo pueden comprenderse desde la organización del conjunto, por lo tanto, el pensamiento sistémico no se encuentra en los componentes básicos, sino en los principios esenciales de organización. El pensamiento sistémico es contextual, en contrapartida con el analítico. Análisis significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, mientras que el pensamiento sistémico encuadra este algo dentro de un todo superior, 14. El pensamiento emergentista se presenta, pues, como una seria alternativa al reduccionismo dominante en la ciencia. La hipótesis reduccionista, a juicio de P. W. Anderson, puede permanecer como una materia de debate entre los filósofos, pero la gran mayoría de los científicos la aceptan sin discusión, 15. La falacia fundamental para el reduccionismo ha sido creer que no implicaba por sí mismo ningún tipo de constructivismo. El constructivismo desfallece cuando se confronta con dos dificultades, el nivel de observación y la complejidad, de hecho, a cada nivel de complejidad, aparecen propiedades completamente nuevas. En cada nivel, nuevas leyes, conceptos y generalizaciones son necesarios, así, según Anderson, la psicología no es una biología aplicada, ni la biología es reducible a la química. La historia de la evolución de los sistemas vivientes está marcada por la continuidad de la aparición de nuevas formas. Las famosas últimas líneas de la sexta edición, 1872, de El origen de las especies, de Charles Darwin, constituiría la definición más acertada y sencilla de la emergencia, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful a beben, an are being, evolved, 16. He aquí, según la enciclopedia británica, algunos casos de emergencia en la historia evolutiva, 1, el origen de la vida, 2, el origen de la célula eucariota, 3, el origen de la reproducción sexual, 4, la aparición de animales con sistema nervioso y protocerebro, 5, la aparición de la conciencia reflexiva en el ser humano. Estos serían casos de verdadera emergencia. Para Chalmers, al menos, la aparición de la conciencia en el ser humano sería un fenómeno emergente 17. Más adelante trataremos este punto. En el ámbito de las ciencias biológicas, el pensamiento emergentista se presenta, pues, como una plausible hipótesis alternativa frente al reduccionismo dominante en la ciencia y frente a las teorías dualistas de los principios de la vida y de la realidad humana, dualismo que, inspirado en el pensamiento griego platónico aristotélico, fue después plenamente asumido por las escuelas escolásticas. La hipótesis emergentista, por otra parte, corresponde plenamente a las evidencias científicas de la bioquímica y de las neurociencias. 2. Distinguiendo los diferentes reduccionismos. El reduccionismo se planteó como una estrategia de explicación científica motivada por el deseo y la promesa de una ciencia unificada que, de alguna manera, economizara los diferentes tipos de discursos y leyes explicatorias. En lo referente al estudio de los seres vivos, el reduccionismo ha sido definido por Schaffner en los siguientes términos, dado un organismo compuesto de constituyentes químicos, la conducta actual de tal organismo es una función de sus constituyentes, en cuanto que se pueden caracterizar en el aislamiento y en la interestructura topológica causal de sus constituyentes químicos. 18. Si no se lleva a cabo una disección intelectual de los diferentes campos en los que se puede manifestar la reducción, es francamente muy difícil mantener un diálogo constructivo con el reduccionista. En 1972, la Fundación Rockefeller organizó una conferencia sobre los problemas de la reducción en biología en el Centro de Estudios y Conferencias de Villa Cervelloni, Bellagio, Italia 19. El problema fundamental planteado a comienzos de los años 70 era la conjugación de los métodos analíticos defendidos a ultranza por los biólogos moleculares, puramente reduccionistas, y la de aquellos biólogos que se esforzaban por llegar a entender la gran pregunta de Schrödinger, ¿qué es la vida? 20. Las discusiones que se llevaron a cabo en la conferencia de Villa Cervelloni llegaron a una conclusión de consenso, el problema del reduccionismo en biología debe plantearse en tres campos diferentes, metodológico, epistemológico y ontológico. Debemos a la claridad mental del genetista y filósofo de la ciencia, el español Francisco José Ayala, la formulación de esta triple distinción. Ayala estuvo presente en las ponencias de K. Popper, Skolimowski y Torpe. Según Ayala, las cuestiones sobre el reduccionismo aparecen en tres campos distintos, el ontológico, el metodológico y el epistemológico. En las discusiones sobre el reduccionismo han de distinguirse estos tres campos para evitar malentendidos. Las preguntas que surjan y las respuestas que se les dé pueden ser distintas en los distintos campos. En este caso, resulta apropiada una breve caracterización de las cuestiones reduccionistas que aparecen en cada campo, incluso corriendo el riesgo de una ultrasimplificación. 21. El reduccionismo metodológico abarca cuestiones de estrategia de investigación y adquisición de conocimientos, se han de buscar siempre las respuestas en los niveles más bajos de complejidad, cuando los árboles jóvenes aún nos dejan ver el bosque, y este no nos impide ver la singularidad de cada árbol. Ya de Santiago Ramón y Cajal aconsejaba en sus investigaciones sobre la urdimbre neuronal aplicar el método de ir de la selva adulta a la selva joven. Como acertadamente afirma Karl Popper, los científicos, cualquiera que sea su actitud filosófica, deben dar la bienvenida al reduccionismo como método de investigación, con tal de que se tenga una actitud crítica, porque casi ninguna reducción importante en ciencia ha sido totalmente lograda, queda siempre un residuo sin resolver incluso en los intentos más logrados de reducción. 22. La biología molecular es una de las partes de la ciencia en las que se ha demostrado esta fecundidad del reduccionismo metodológico. Podemos afirmar que la mayoría de los biólogos moleculares pertenecen hoy al grupo de científicos denominados por Ayala como reduccionistas no exagerados o críticos. De hecho, en la era genómica se están clarificando muchas facetas de la biología e incluso de la antropología 23. Históricamente, la posibilidad de ir descendiendo en la escala de observación ha ido conformando una serie de ciencias de la vida, anatomía, histología, citología, fisiología, bioquímica. La aparición de una nueva ciencia no ha eliminado la ciencia anterior. Por el contrario, los fenómenos descritos se han ido integrando en visiones más profundas, valga el ejemplo del esclarecimiento de la anemia falciforme. Una disfunción respiratoria fue explicada por una forma aberrante de los eritrocitos, visible al microscopio óptico, y, a su vez, hoy sabemos que la deformación del eritrocito es debida a la presencia de la hemoglobina S, la cual presenta una mutación puntual, el cambio del aminoácido glutámico por valina, en la sexta posición de la cadena P de la hemoglobina 24, el gen responsable de la mutación se encuentra en el cromosoma 11 humano. En conclusión, podemos decir que el reduccionismo metodológico, como estrategia de investigación, no es rechazable, sino más bien plausible, con tal de que sepamos tener una visión crítica. Cuando Renato Dulbecco lanzó la propuesta de cartografiar el genoma humano en 1986, sus palabras pueden sonar a reduccionismo no crítico cuando afirma, «La secuencia del DNA es la realidad de nuestra especie, ya que todo lo que acontece en el mundo depende de la realidad de esta secuencia». 25. Unos años después, en la era del epigenoma, no seríamos tan simplistas, pero no podemos dudar del empuje que ha supuesto para la comprensión del hombre la cartografía y secuenciación completa del genoma humano. Ya Víctor Kuczyk, primer presidente de Hugo, Human Genome Organizaron, avisó que el riesgo más general y no menos tangible que puede acompañar a la obtención de un mapa completo del genoma humano es pensar que sabemos todo lo que hay que pensar sobre el hombre. Desde el punto de vista del reduccionismo epistemológico, podemos hacemos las siguientes preguntas, «¿Es reducible el estudio de la vida, incluido el ser humano, a la biología? ¿Es reducible la biología a la biología molecular? ¿Es reducible el estudio de la biología molecular a la química y la física? ¿Es posible la pretendida soldadura epistemológica, 27, de los planos, hombre-cultura-vida-naturaleza-química-física? La cuestión planteada en el fondo es si la biología, en general, y la biología humana, en particular, comparten con la química y la física la misma racionalidad. En otros lugares 28, he comentado cuáles son las matrices conceptuales que hacen irreducible el discurso de la biología a la química y a la física. Para la construcción de las ciencias empírico-formales es necesaria una serie de postulados cero que constituyen su punto de partida. Desde el Renacimiento tardío, las ciencias físicas han determinado una racionalidad con un pretendido monopolio, de tal manera que racional y científico han llegado a ser, para muchos, interconvertibles o sinónimos. El conjunto de los puntos de partida de esta racionalidad podríamos formularlo muy resumidamente así 29. Todo fenómeno puede reducirse a unas cuantas leyes físicas. Todos los fenómenos son deterministas. El estudio de los sistemas complejos se reduce al resultado del análisis de sus elementos. La afirmación del postulado de la objetividad, que supone la negativa sistemática a considerar como conducente a un conocimiento verdadero toda interpretación de los fenómenos en términos de causas finales, 30. Frente a este tipo de racionalidad, aceptada por algunos como la única racionalidad científica posible, podemos considerar otro tipo de racionalidad que podríamos llamar racionalidad teleológica evolutiva, propia de las ciencias biológicas, cuyas características serían. No todo el conocimiento es reducible al conocimiento derivado de la física, es decir, la negación sistemática del reduccionismo epistemológico 31. La afirmación de que la propia metodología física es incapaz de abarcar el estudio de los fenómenos de alto nivel de complejidad, como son el sistema nervioso central y los comportamientos psicosociales. La evidencia de que los organismos vivos se comportan como totalidades, donde los elementos estructurales y funcionales están interconectados entre sí, formando una unidad que, al mismo tiempo, es un sistema reactivo abierto al medio. La afirmación de que la finalidad, la emergencia y el progreso son categorías epistémicas necesarias para la construcción de todas las ramas de la biología 32. Guión. La no distinción de estas dos racionalidades y la pretensión de avanzar por la arista del diedro mental sin ningún balancín crítico sumieron a Jacques Monod en lo que él llamó flagrante contradicción epistemológica, 33. Así pues, si queremos tener un discurso racional y coherente, que nos permita reflexionar sobre las ciencias biológicas, necesitamos delimitar una serie de categorías que conformen un nuevo paradigma de comprensión 34. La formulación de esas nuevas categorías constituye, a mi juicio, uno de los debates actuales en biofilosofía, y tiene razón e con acento agudo. Gilson 35, pues los problemas son constantes y recurrentes. Con los paradigmas actuales de conocimiento en física y en biología es muy difícil, por no decir imposible, la reducción epistemológica. Está claro que el estado actual de desarrollo científico hace que una mayoría de conceptos biológicos, tales como célula, órgano, población mendeliana, especie, homeostasis, genética, depredador, nivel trófico, etc. No puedan ser definidos en términos físico-químicos. Tampoco existe hoy día ninguna clase de postulados físicos o químicos de los cuales pueda deducirse cualquier ley biológica. Esto es, no se satisface ni la condición de derivabilidad ni la de conectabilidad. Estas consideraciones dejan claro que la reducción de toda o incluso de la mayor parte de la biología a las ciencias físico-químicas resulta un tanto prematura hoy día, 36. En conclusión, podemos afirmar que para la comprensión completa de los fenómenos que presentan los organismos vivos se necesita una serie de matrices conceptuales no presentes en los paradigmas físico-químicos, como son, sistema, proceso, jerarquización, comprensión holística, o totalidad, emergencia de novedad, evolución, teleología, desarrollo epigenético 37. Por su parte, el reduccionismo ortológico plantea la cuestión de si los procesos físico-químicos constituyen por sí mismos la vida, en contraposición a todos los vitalismos que han supuesto siempre un principio vital, llámese este entelequía, alma, bis vitalis o el ambital. El afirmar que todos los biólogos moleculares son reduccionistas metodológicos es una simple tautología, no existe otra metodología, pero, a veces, en la filosofía espontánea del biólogo, detrás del reduccionismo metodológico se esconde el reduccionismo ontológico. Es pertinente recordar que la biología como ciencia no trata de la vida en sí misma, el concepto de ser vivo pertenece a la filosofía natural, la biología, en cuanto que es una ciencia experimental, se refiere a las manifestaciones o fenómenos de los seres que llamamos organismos vivos. Al tratar de comprender, qué es la vida al, nos encontramos, como muy bien ha apuntado Ana Iftime, con un cierto apofatismo 38, es decir, una cierta dificultad para comprender y expresar la esencia última del ser vivo. Remedando a San Agustín 39, podríamos decir, la vida, si no me lo preguntan, sé lo que es, pero si quiero explicárselo a quien me pregunta, no lo sé, 40. 3. Profundizando en la esencia de la vida en la era de la emergencia. Definir la vida, poder responder a la pregunta, ¿qué es la vida al, ha sido una cuestión ardua y compleja desde Aristóteles hasta nuestros días 41. Quizá por ello, el camino más obvio para responder a esta pregunta sea la descripción de los fenómenos que manifiestan los organismos que llamamos vivos, en cuanto organismos vivos, de hecho, muchas de las definiciones clásicas de la vida 42, son fenomenológicas, insistiendo en los rasgos que diferencian a los seres vivos de aquellos que son inanimados. A lo largo de la historia del pensamiento, muchos filósofos y hombres de ciencia han intentado damos un atisbo de respuesta 43, a esta pregunta, ¿qué es la vida? Puesto que, como seres vivos, nos inquieta la pregunta. Al fin, la respuesta es parte del Conócete a ti mismo, 44. Sin embargo, podemos afirmar que, a pesar de los innumerables descubrimientos de la biología molecular en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, a pesar de que conocemos el código genético universal en el que está cifrada la herencia, a pesar de que conocemos el genoma de muchas especies de microorganismos, vegetales y animales, e incluso del hombre, a pesar de que tenemos muchas certezas que nos proporcionan los mecanismos moleculares de la bioquímica, la fisiología y demás ciencias experimentales de la vida, son muchas más nuestras apodas, ignorancias e incertidumbres sobre aquello que constituye la vida. El concepto ser viviente pasa por la propia experiencia. Todos tenemos experiencia de lo que es estar vivo y de la no vida, la muerte. Todos sabemos distinguir entre las imágenes de un museo de cera y un ser humano que nos transmite con sus ojos brillantes una mirada de comprensión, diferenciamos al león de bronce que custodia la entrada al Congreso de los Diputados del viejo león que dormita o juega en el zoológico. Durante mis largos años de dedicación a la enseñanza y a la investigación he procurado, en la medida de mis posibilidades, responderme a la pregunta sobre la naturaleza de la vida en aquella parcela la enzimología que era objeto de mi dedicación diaria a la docencia, al trabajo experimental y a la reflexión filosófica. Un gran compañero y amigo, el profesor José Antonio Lozano, de la Universidad de Murcia, me pidió que prologara un manual de bioquímica 45. Se me invitó a hacer una reflexión sobre la naturaleza de la vida y cómo la bioquímica y la biología molecular pueden ayudarnos a comprender, qué es la vida. Recuerdo que en aquel tiempo intenté dar en pocas palabras mi visión, y se me ocurrió el siguiente cuento. Erase una vez un violín que oyó cantar a un ruiseñor. El pajarillo producía registros inauditos para el violín, gorjeos, trinos, floreos agudos y alegres. El violín tuvo envidia y quiso cantar como el ruiseñor, al ver que no podía imitarlo, le preguntó, «¿Tú, de qué estás hecho?». El pajarillo le respondió, «¿Y tú?». El violín, que había tocado delante de reyes manejado por las manos más virtuosas de la época, se molestó por la insolencia del ruiseñor y le respondió, «Yo estoy hecho de la más fina haya alemana, mis cuerdas están bien templadas, tengo sesenta y nueve piezas, y no hay dinero para pagar el arco que obtiene mis notas timbradas y brillantes». El ruiseñor siguió cantando, «El día era soleado, y tenía ganas de mostrar al viento primaveral que en un rincón del bosque, entre brezos y jarales, se puede oír el mejor concierto». El violín insistió, «¿Pero, de qué estás hecho?». Entonces el ruiseñor le contestó, «Yo tengo el alma de la música». Y comenzó a volar. Probablemente, los cuentos pueden sugerimos mucho más que una seria reflexión sobre las características fundamentales de los organismos vivos, comparados con los que llamamos inanimados. ¿En qué se diferenciaba del Stradivarius el ruiseñor del cuento? Espontáneamente responderíamos, «El ruiseñor estaba vivo». Diríamos que el pajarillo en todas sus manifestaciones era un torrente de vitalidad y podía cantar y volar por sí mismo. Sin embargo, el violín necesitaba de unas manos hábiles que fueran capaces de extraer de sus cuerdas las timbradas notas. También cuentan que, cuando Miguel Ángel terminó de esculpir el Moisés, admirado de su propia obra, le tiró el martillo y le dijo, «Parla, cañé». Sabemos que el Moisés de Miguel Ángel nunca habló y que el Stradivarius del cuento tampoco pudo cantar por sí mismo, como hizo el ruiseñor a la vez que emprendía el vuelo. El ruiseñor podía cantar, volar, picotear, aparearse, construir un nido, cuidar de las crías, y tal vez una pedrada de un chiquillo o un ave rapaz acabaría con su vida. Nos asombra el canto de los pajarillos, el color de las flores, el verdor fresco de los bosques, la piel lisa de los felinos, el bullir de los peces en un banco de coral o la mirada inteligente de un niño, todas son manifestaciones de lo que llamamos vida. Podemos saber, y de hecho conocemos, las piezas de las que está compuesto el violín del cuento, un ordenador, un Airbus 380, y tenemos planos de su estructura y organización, tal vez en breve tiempo podamos conocer todas las biomoléculas que componen el cuerpecillo del pájaro, pero tal vez nunca lleguemos a descifrar su respuesta enigmática, yo tengo el alma de la música. De alguna manera, la vida, sobre todo la vida humana, queda envuelta en el misterio del alma de la música. Hay aspectos del acontecer humano que no son susceptibles de análisis, aunque es verdad que, a medida que vayamos profundizando y descubriendo los aspectos moleculares del ser humano en la era de la genómica y de la proteómica, iremos profundizando en el conocimiento del ser humano, aunque nunca lleguemos a agotar su riqueza. Recordemos la sospecha de Víctor Kosick sobre el proyecto Genoma. Quizá la diferencia más fundamental entre los organismos vivos y los no vivos sea esta, los seres vivos reaccionan como un todo, como una unidad, como el pajarillo que echó a volar. Así pues, desde un punto de vista descriptivo, en una primera aproximación podríamos decir que un ser vivo desde una bacteria hasta el hombre, pasando por todo el reino vegetal y animal se comporta como una unidad de estructuras y funciones jerárquicamente integradas en todas sus manifestaciones, tendiendo siempre a conservar su estructura. Fritjo Capra, autor al que hemos citado más arriba, siguiendo a Maturana y Varela nos dice, una importante característica de los sistemas vivos es que su organización autopoiesica incluye la creación de un perímetro que especifica el territorio de las operaciones de la red y define el sistema como una unidad, 46. La definición de un organismo vivo requiere la comprensión del concepto de autopoiesis, el hacerse a sí mismo es un patrón de red en el que la función de cada componente consiste en participar en la producción o transformación de otros componentes de la red, de tal modo que ésta se hace a sí misma continuamente. Es producida por sus componentes y, a su vez, los produce, 47. La célula procariota sería el sistema vivo más simple que posee la capacidad autopoiesica. La hipótesis monofilética de la vida nos hace retroceder a Luca, last universal con monancestor, del que partirían los dominios de las archaeas y de las eubacterias, las bacterias actuales 48. Desde el punto de vista evolutivo, sabemos que este único tipo de vida constituyó la biosfera aproximadamente durante mil millones de años. Desde el Tratado de Theodor Schwann, la teoría celular, propuesta en 1839-49, en su obra Las investigaciones microscópicas sobre la coincidencia en la estructura de los animales y plantas, sigue todavía vigente y ha sido confirmada en todos los organismos vivos, existe un modelo estructural único, la célula. Taylor de Chardin llamaría a la célula grano elemental de vida, como el átomo es el grano natural de la materia inorgánica, 50. Por tanto, la vida se originó en el planeta Tierra cuando comenzó la primera unidad estructural, individual, frágil e independiente que llamamos célula. El paso de organismos unicelulares eucariontes a unicelulares eucariontes y el paso de organismos unicelulares a organismos pluricelulares, así como la estructuración de ecosistemas, no son sino manifestaciones simbióticas 51, de organizaciones jerárquicas. Dicho en otras palabras, según vayamos cambiando de escala de observación o niveles de organización, iremos percibiendo unidades integradoras de los fenómenos observados. Esta experiencia le hizo decir a Taylor de Chardin, considerada en su totalidad, la sustancia viviente extendida sobre la Tierra dibuja, desde los primeros estadios de su evolución, las alineaciones de un único y gigantesco organismo 52. Así pues, para percibir la vida no hay que perder de vista esa unidad total de la biosfera que la bioquímica y la biología molecular actuales confirman, puesto que los componentes elementales son los mismos para todo viviente, los 20 aminoácidos proteinogenéticos, las 4 bases de los ácidos nucleicos, el código genético, los azúcares y los principales ciclos metabólicos. El que la vida sea una posibilita que se le pueda aplicar calificativos aparentemente antinómicos y decir que es una en una multidiversidad, caduca para cada individuo y, sin embargo, perenne, que cada célula es independiente y dependiente del medio, igualmente, que cada célula es individua, indivisa y, sin embargo, está en continua división en una fase determinada de su ciclo celular, y que es invariante, cuando observamos poblaciones a pequeña escala temporal, y que, sin embargo, es lícito afirmar también que la vida está en continua evolución 53. La hipótesis sobre el origen simbiótico de los organismos eucariontes, sugerida por Teilhard de Chardin 54, y ardorosamente defendida, por Lynn Margulis, es objeto cada día e una mayor comprobación experimental. Teilhard de Chardin, en su obra de madurez, el grupo zoológico humano, sugería, por granulosa y discontinua que haya podido parecer a sus comienzos la capa de materia vitalizada, ya desde esta fase elemental una red de afinidades y de atracciones profundas, destinadas a afirmarse cada vez más, reunía y tendía a acercar cada vez más estrechamente sobre sí misma, en una amplia simbiosis, esta multitud innumerable de partículas tan cargadas de potencia germinal. Pero, ¿qué es lo que da vida a un organismo para que podamos llamarlo vivo? A Aristóteles 55, le corresponde el mérito de haber intentado la primera respuesta a esta pregunta, y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. Hasta aquí, la definición aristotélica sería puramente fenomenológica o descriptiva, sin embargo, Aristóteles profundiza, buscando un principio de animación de todo organismo viviente, principio que denominó Siche, alma, el alma es definida como entelequía 56. La misma etimología del término, formado a partir de dos palabras griegas en Iles y Echein, es decir, lo que tiene el fin en sí mismo, nos refiere a la entelequía como causa final. El alma, dice Aristóteles, es la entelequía primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida, 57. Para el estagirita, la Siche, en contraposición a Platón, no es una realidad subsistente y reconciliable con el cuerpo, sino la forma substancial que, estructurando el cuerpo, hace que sea lo que es en realidad. Desde Aristóteles ha sido una constante universal abordar la explicación última de los organismos vivos desde el dualismo, mantenido por todos los vitalismos. Todos los vitalismos son dualistas 58, ya se llame el último principio. Principio vital, 59, vis vitalis, entelequía, alma, 60, o el ambital, 61, version. Por otra parte, para todos los materialismos monistas el reduccionismo ontológico sería el único acercamiento hermenéutico de comprensión de la realidad de los organismos vivientes. 4. Caminando entre el dualismo y el monismo. Fue Wolf el primero en llamar dualistas a los filósofos que afirman la existencia de dos substancias, la material y la espiritual, a diferencia de los monistas, que no admiten más que una substancia 62, aunque ha habido expresiones de monismo espiritualista, la tendencia materialista, desde Einstein que el 63, ha primado en diversos representantes de la ciencia natural sobre el monismo espiritualista 64. En el pensamiento occidental ha constituido una constante universal abordar el problema de la vida en general y, en especial, de la antropología desde el dualismo, es decir, explicar la vida y el ser humano desde dos principios metafísicos que se pueden presentar mediante diferentes parejas de conceptos, materia y forma, Aristóteles e ilemorfismo escolástico, res extensa y res cogitans, Descartes, en el caso del hombre, el dualismo se ha expresado en las siguientes vinas, materia y espíritu, cerebro y mente, cuerpo y alma. Como apunta Jacques Monod, existe una frontera casi infranqueable todavía para nosotros, tal como lo era para Descartes. En tanto que la frontera no sea franqueada, el dualismo conservará en suma su verdad operacional, 65. En nuestra cultura moderna difícilmente podemos evadirnos de la formulación dualística cartesiana. La misma historia de la aparición evolutiva del hombre la explicamos mediante las dos caras de un mismo proceso, hominización y humanización, ver el capítulo de Leandro Sequeiros en este mismo volumen. Quizá la formulación contemporánea más clara del dualismo, referido al hombre, haya sido la conocida como los tres mundos de Karl Popper, 66, para adentramos en la última realidad humana, además del mundo uno de las realidades físicas, que son experimentales, medibles y registrables, debemos tener presente el mundo dos, definido por Popper como el mundo de los estados mentales, incluyendo entre ellos los estados de conciencia, las disposiciones psicológicas y los estados inconscientes. El filósofo de la falsación agrega a estos dos mundos el mundo tres, el mundo de los contenidos del pensamiento y, ciertamente, de los productos de la mente humana, como el derecho, la moral, el arte, la filosofía, lo que Hegel llamó el espíritu objetivo. Los mundos popperianos no son compartimentos estancos. En el ser humano están íntimamente relacionados, formando esa unidad que en nuestra tradición occidental, desde tertuliano, denominamos persona. Así pues, en el intento de explicamos a nosotros mismos, no podemos negar el carácter pedagógico de todos los dualismos en sus diferentes manifestaciones, pero debemos conjugarlos con la experiencia íntima e intransferible de la continuidad del yo, de esa unidad personal que percibimos a lo largo de nuestra propia historia, aunque nuestro cuerpo vaya creciendo, cambiando y envejeciendo. Entre las parejas de conceptos para explicar la realidad, quizá la que abarque un espectro más amplio, pero difuso, sea la pareja materia barra espíritu. Lo primero que necesitamos es delimitar bien qué queremos decir cuando nos referimos a la materia 67, y qué queremos significar al hablar de espíritu 68. Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con que define la materia como realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía constituye el mundo físico, y en otra acepción, materia es lo opuesto al espíritu, igualmente, el espíritu es definido como ser inmaterial y dotado de razón. En las mismas definiciones del diccionario nos encontramos con una circularidad aporética, materia se define como lo opuesto al espíritu, y espíritu como lo contrario a la materia. Nos vemos, una vez más, apresados en la ratonera del lenguaje y, sin embargo, culturalmente nos vemos abocados a hablar dualísticamente. Materia y espíritu son dos términos muy polisémicos. Si confuso es, hoy en día, para la física el concepto de materia 69, más ambiguo e indecible aún es el concepto de espíritu, al que llegamos por la negación de las cualidades de aprehensibilidad sensorial que damos a la materia. Sin embargo, el espíritu, lo que los escolásticos llamaban el alma, la mente, la psique como le gusta llamarlo a Javier Zubiri 70, lo captamos en las experiencias humanas más profundas, la intuición, el amor, la belleza, la libertad, el bien. Y en todas sus manifestaciones, el derecho, el arte, la filosofía, etc. Karl Rahner ha reflexionado sobre cómo aparecen en nuestra mente ambos conceptos, materia y espíritu. El espíritu es una realidad propia, original, comprensible sólo en su experiencia y únicamente accesible a través de ella. 71. Es interesante esta observación, únicamente desde el espíritu puede decirse lo que es la materia, pues la materia por sí misma es opaca, y agudamente argumenta Karl Rahner, si ambas realidades ocurren en una e idéntica experiencia originaria en habitud recíproca, no podrán ser entre sí absolutamente dispares. 72. Nuestra cultura occidental es fundamentalmente heredera de dos tradiciones, la greco-latina y la judeo-cristiana. En la tradición bíblica encontramos un dualismo, basar, para referirse al cuerpo, y ruanueve para referirse al espíritu, que es el soplo, el aliento de la vida, por pneuma se tradujo al griego, y por spintus al latín 73. Todavía nosotros en nuestro lenguaje cotidiano tenemos reflejos de esa concepción. El respirar el aire, como intercambio de algo íntimamente compenetrado con nosotros, nos remite a los conceptos más elementales de vida y de muerte. Llamamos al morir exhalar el último aliento. Pero en la Biblia tanto el cuerpo como la carne designan al hombre en su totalidad concreta 74. No estamos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ante principios metafísicos constituyentes, sino, como afirma Pedro Lain en Tralgo, ante realidades morales. En la concepción griega, tanto los elementos del dualismo platónico, cuerpo y alma, como los del aristotélico, materia y forma substancial, son principios metafísicos, además, en el mundo griego existe una cierta connotación pesimista para la materia. Incluso en nuestro propio lenguaje actual, decir que alguien es materialista tiene una connotación negativa. No así en la concepción hebrea, donde todo lo creado ha salido de las manos de Dios y, según se dice repetidas veces en el primer capítulo del Génesis, vio Dios que era bueno. Juan Luis Ruiz de la Peña, en su ensayo Las nuevas antropologías. Un reto para la teología, concebido como una obra nacida al compás de la actividad docente con una intención descriptiva o didáctica, después de estudiar detenidamente el reduccionismo biologicista de J. Monod, E. Morinie, O. Wilson y el monismo fisicalista de H. Feil, D. M. A. Armstrong, y después de ahondar en el monismo emergentista de M. Bunge, llega a la siguiente conclusión. Decir alma, o mente, o espíritu, equivaldría a decir materia autotrascendiéndose realmente hacia lo nuevo, lo distinto, lo ontológicamente más rico y superior. Ahora bien, llegados a este punto, la cuestión no es, como podría parecer, puramente denomine, pues una concepción emergentista de la realidad que vea esta articulada en diversos planos debería hallar su expresión más consecuente en un vocabulario ontológico correlativamente diversificado o, de lo contrario, sucumbir a la sospecha de reduccionismo, al menos, epistemológico, 75. 5. Descifrando la autotrascendencia activa. Muy posiblemente debamos al teólogo Karl Rahner el fecundo concepto de autotrascendencia activa como intento de una explicación racional del paso de la materia hacia el espíritu 76. La primera publicación en la que Karl Rahner expone esta temática es su escrito La hominización en cuanto cuestión teológica, en su contribución a la obra El problema de la hominización, en colaboración con el jesuita Paulo Veraje, aparecida en 1961-77. Rahner pone de manifiesto el parentesco materia-espíritu en relación a la creación del mundo. En la creación del mundo, la materia, según todo su ser, procede del espíritu creador y adquiere una profunda relación óntica con el creador, sin que haya que acudir a ningún tipo de emanación panteística. Por otra parte, la materia es creada en orden a un espíritu finito, el ser humano, pues un mundo sólo material, sin referencia alguna al espíritu, carecería de sentido, desde su creación, la materia es un momento hacia el espíritu. Si la materia no caminara hacia el espíritu, este mundo carecería de sentido, su sentido sería semejante al que tendría la interpretación de la IX Sinfonía de Beethoven por una orquesta sinfónica constituida por músicos totalmente sordos, en medio de una isla completamente desértica. Frente a la concepción platónica pesimista de la materia, en el pensamiento cristiano encuentra el espíritu su propia consumación gloriosa en la consumación de la materia. En su ensayo La unidad de espíritu y materia en la comprensión de la fe cristiana 78, Raner afirma que la fe cristiana conoce una unidad de espíritu y materia desde su origen, en su historia y en su meta. El dogma cristiano de la creación de la materia buena y del espíritu, la repulsa de todo dualismo y gnosticismo que considera la materia como adivina o antidivina y antiespiritual, significan la afirmación de la unidad y parentesco íntimo y último entre espíritu y materia, 79. De la misma manera, espíritu y materia tienen una unidad en su historia, la concepción fundamental cristiana de la realidad no divina rechaza un último y radical dualismo entre ambas magnitudes, 80. Más adelante prosigue Raner, vista así, no es ningún problema para la teología cristiana una unidad radical de la historia de espíritu y materia, 81. Los estudios de Karl Raner se caracterizan siempre por ser una reflexión muy personal y profundamente creativa, Raner no suele citar en sus escritos a otros autores. Sin embargo, parece ser que la lectura de Teilhard de Chardin, en la década de los años 60 del siglo pasado, le impactó profundamente, en su ensayo teológico La Cristología dentro de una concepción evolutiva del mundo, Raner se refiere explícitamente a los conceptos desarrollados por el jesuita francés a partir de las ciencias de la naturaleza 82. Entre esos conceptos está el considerar al ser fundamentalmente como devenir. Devenir, nos dirá Raner, es esencialmente autosuperación, no réplica de lo mismo. Devenir es autotrascendencia activa, 83. En este nuevo concepto de autotrascendencia activa encierra Raner el devenir esencial auténtico, la aparición de algo cualitativamente nuevo, como puede ser la vida y la conciencia. Por tanto, en este sentido, la autotrascendencia activa, tomando en serio tanto el auto como la trascendencia, sería casi un sinónimo, una explicación metafísica de lo que antes hemos llamado, al comienzo de este ensayo, emergencia ontológica. Dice Raner, habrá que advertir que este concepto de autotrascendencia incluye también la trascendencia en lo sustancialmente nuevo, el salto a lo esencialmente más alto, 84. El fundamento último de explicación es la comprensión del ser como devenir, para una comprensión de la evolución del cosmos, de la vida y de la aparición de la conciencia. He aquí la clave que puede explicamos la creación en evolución, la creación así comprendida no es una intrusión periódica de la causa primera, es un acto coextensivo a toda la duración del universo. Por su creación activa, Dios insufla continuamente algo del nuevo ser. La causa primera, Dios, hace que las cosas se hagan a sí mismas. No hay creación inicial y conservación, sino creación continua. A este propósito nos dice Hans Kau con Dieresis NG, el Espíritu de Dios opera en las estructuras regulares del mundo, pero no puede ser identificado con ellas. Pues Dios es puro espíritu y actúa permanentemente en el mundo, aunque no del mismo modo que lo finito y lo relativo, sino como lo infinito en lo finito, y como lo absoluto en lo relativo, 85. Y más adelante comenta el teólogo soizo, ya debería estar claro que no se trata de elegir entre Dios y el mundo, ni mundo sin Dios, ateísmo, ni identidad entre Dios y el mundo, panteísmo. Sino Dios en el mundo, y el mundo en Dios. Si Dios es realmente el fundamento, soporte y sentido originario del mundo, 86. Muy recientemente, Dennis Edwards ha escrito, la creación no sólo significa que Dios crea un ser finito, sino que Dios comunica libremente su propia realidad a un ser finito. En esta perspectiva, el universo emerge, y la vida se desarrolla en la tierra en el marco del proceso de la autodonación de Dios. Dios no está nunca ausente en este proceso o en cualquier criatura, sino que está siempre inmanente, presente en todo mediante el amor que se da a sí mismo, 87. El teólogo norteamericano John Houghton insiste en este mismo pensamiento, la creación consiste en que Dios deja ser al mundo. Tras emerger espontáneamente en el seno del despliegue histórico del mundo, la vida no tiene por qué perder la autonomía que le ha sido concedida por la bondad de su Hacedor, respetuosa de lo distinto de él, 88. Ya santo Tomás, en la suma contra gentiles, nos dice que Dios, por su entendimiento y voluntad, conserva todas las cosas en el ser 89. La conservación en el ser que es de venir, que es tiempo es el mantenimiento en el tiempo de toda criatura noventa, la cual dejaría de existir si no estuviera sustentada por la mano de Dios. Desde nuestra mirada al mundo de los organismos vivos, podríamos decir que la conservación en el ser es igualmente la conservación en la vida. Nos dice el libro de la sabiduría, Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho, si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Porque está en todas las cosas tu soplo incorruptible, 91. La creación es obra del amor de Dios, el amigo de la vida. La palabra griega utilizada en este caso es philopsichos, que, en el griego clásico 92, se dice, más bien en sentido peyorativo, de quien tiene demasiado amor a su propia vida, implica el miedo a morir, en la segunda acepción significa amor a las almas. Aplicado en nuestro caso a Dios, el sentido es genérico de amor a la vida, a todos los vivientes en general, 93. El versículo siguiente da la razón fundamental de este amor a la vida, el Espíritu o soplo divino, imperecedero, es el que está presente, sustentando en el ser todas las cosas y, por tanto, a todos los seres vivos, es el Espíritu vivificante, Señor y dador de vida, 94, que recitamos en el Credo. Taylor de Chardin, intentando profundizar en la noción de la acción creadora de Dios, en una sencilla y breve nota, pero riquísima de contenido, escrita muy probablemente hacia el año 1920, compara la noción de creación, productio rei ex nihilo sui et subjecti, con la noción de transformación, productio entis ex nihilo sui et potentia subjecti. Para la escolástica, estos dos modos de acción de Dios son dos modos absolutamente heterogéneos y excluyentes, esta separación lleva a considerar la formación del mundo en dos pasos o tiempos completamente distintos, creación y conservación, lo que tiene como consecuencia que, cada vez que en el proceso evolutivo del cosmos nos encontramos ante un crecimiento verdadero con un salto en el ser, una emergencia como la aparición de la vida, o de la conciencia, o de cada alma humana, sea necesario acudir a una acción de la causa primera, privando de todo valor absoluto al esfuerzo de las causas segundas, que ya no poseen ninguna eficacia orgánica para hacer franquear a inmundo los diversos niveles de ser. Para telar no existe un momento en el que Dios crea, y un momento en el que las causas segundas se desarrollan. No se da sino una acción creadora.